Tengo que tener cuidado porque el CD, claro. Le di y no se puede mover. Y ahora Sen muere también. A no ser que tenga el TAM otra vez, cosa que no debería pasar. Vale, perfecto. Vale, esto es gratis contra Sen. Eso sí, el resto del equipo no me gusta mucho, la verdad. Veigar es insufrible, Velko Head insufrible. Oh, no vieron. Hostia, y ahí no me quedo porque me lo para igual. Ajá, ahí la había tirado. Claro, te hicieron el lío, amigo, no lo sabías ya. Yo puedo ir si quieres. Ah, no quieres, vale, pues nada. No lo robas, ¿no? Vale, primera sangre abajo. No me gusta mucho, pero es lo que hay. No me gusta mucho, pero es lo que hay. No, no creo, ¿en serio? Bueno, me voy aquí Anillo de Doran Un ping Y vuelta andando Ahora Zen tiene que intentar pulsear esto Pero yo obviamente no lo voy a dejar Vale, o si acaso No sé por qué ha salido un escudo tan grande Le ha salido el suyo, el de la Q Pero le ha salido como otro O me lo ha parecido a mí En fin, me voy Viene con MR, obviamente es lo suyo ¿Qué quieres? ¿Freezear? No, no Vale, y ahora tengo dos opciones O la vara O me hago AP Creo que prefiero AP Siempre pienso lo mismo Creo que es un machas en el que tienes que abusar Entonces, si te pillas un poquito tanque No le puedes abusar tanto Como si vas AP ¿Qué? Murió Por querer coger el canon Kai muere, perfecto Plaquita En verdad podría, pero de tempo voy un poquito peor Prefiero irme ya Vale, ulti es en Me tiro TP arriba, iba a perderlo más grande No me lo tiro abajo porque realmente aquí no hace falta Es decir, si me lo tiro aquí no va a cambiar nada Y ahora sí que se ha quedado muy fuera Va a perder mucho farmeo Vale, Kai está por aquí, no me preocupa Tiro placa Y lo que quiero hacer es ponerle un ward aquí Básicamente porque Kai cuando gankea Gankea por aquí Tiene el azul, eh Seguramente se lo podamos robar Si mato a este tío otra vez ¿Qué cojones crees que haces? Dirás, ¿por qué caminas hacia él? ¿Por qué te metes a melee? Amigo, te lo he explicado muchas veces Si quieres que no se te escape Tienes que caminar Cortando el paso No me he fijado que venía Oh, espérate, ¿lo mato? Nah, este tío, ¿qué hace? Vale, tengo el objeto No sé si la vara Me voy a hacer la vara, ¿no? Porque a partir ya se va a alargar Seguramente Igualmente Empiezo con vida Y luego ya veo Vale, Kai está abajo Entonces lo que quiero hacer aquí Es presionar todo el rato Para que Shen No pueda tirar la ulti Y no pueda farmer aquí tranquilo De hecho Si no tiene cuidado Puede incluso morir Vale, le bajo un poquito la vida Y ahora se da idea Vale, acaba de gastar el escudo No tiene absolutamente nada Simplemente tengo que tener cuidado Con el town Pero para eso tenemos la W Ah, le volvió el escudo Está frito, tío Creo que lo mato Bueno, no me ha tocado No pasa nada ¿Cómo? Obviamente esto no hay que hacerlo nunca Vale, esto ya es gridear Tardé mucho en pegarle aquí las cosas Porque normalmente Lo que suele pasar es que Se quedan por aquí No se quedan aquí como a melee tuya Entonces siempre preparo la W aquí Y luego ya les tiro el resto Entonces cuando está tan cerca Es más difícil timear eso Tienes como que Estar muy atentos ¿Qué pasa? Si tú pegas la ulti Lo primero que pasa es que Tu tiempo de casteo es muy largo Entonces es un tiempo En el que estás quieto Aunque tú le des la ulti Si él te da con el town Es CC por CC Y te da igual, ¿vale? Te vas a comer el daño de la torre Y no lo vas a matar Entonces 100% Tienes que dosgearle Si no hay dosgeas Ya tienes que esperar A que salgas del CC Lástima A ver, ¿viene Kasadin? ¿Viene Kasadin o no? No, no viene, ¿vale? ¿Cómo sale ahí? Bien, ¿no? Vale Ah, el Kano Vuelve a lo mismo Aquí no tiene sentido Lo que ha hecho Le sale medio bien Porque sigue tanqueando Vale, no lo puedo matar Pero no tiene sentido Que se me tire aquí Debo tener cuidado Porque el CD Claro Le di Y no se puede mover Y ahora se Muere también A no ser que tenga el tank otra vez Cosa que no debería pasar Vale, perfecto Obviamente todo esto es testeo ¿Vale? Innecesario Pero a mí me gusta Yo prefiero reventarle la línea A sencillamente Farmear Tranquilamente Le puseo Me quedo atrás No, no Yo si puedo reventarle la línea Jugándolo bien Se la reviento ¿Te puede salir mal? Sí Pero si te sale bien Te aseguras que vas a dejar Fuera al top Y seguramente al jungla Y con eso ya Es muy difícil perder la partida No sé si tirarme el TP aquí abajo Entiendo que no hace falta, ¿no? ¿O sí? No, se fue el ward No puedo Tengo la vara Me lo tiro aquí arriba De hecho Me lo tiro aquí Y le quito el azul Y el Sen es un salvaje, ¿no? ¿Me quieres tirar? ¿Qué? ¿La torre? A ver, lo malo es que voy sin el relay de segunda Voy con la vara Entonces aquí se me va a escapar Claro Viene por aquí Y ahora se va Ya está Es lo que hay Pero ahora esto puede ser primera torre Cosa que me interesa Ajá Vale, perfecto Ahora se la tiro Vale, esto es mucho oro Vale, no llego Buenas botas Esas botas son muy buenas Me hacen counter Vale, Caín muere Puedo quitarle más jungla Pero primero puse Ulti de Sen No me dio tiempo Pero bueno No mata a nadie Y aquí Me llevo media torre O media torre O la torre entera Ahí vuelve el Sen ¿Qué? ¿Cojones? ¿Crees que haces? Me como el torretazo Me da igual Fallé Si no Si lo mataba Ahora en verdad Todavía no he muerto Ah Iba a flasear Pero pensé que no me quitaba tanta vida La historia siempre Me pienso que tienen menos daño Y no No sé cómo meterme eso en la cabeza Es como que yo doy por hecho Que Caín va en la más absoluta de las mierdas Pero claro Da igual En el momento que tiene un objeto Pues Te va a quitar mucha vida Habría estado bien Que no me comiese los torretazos La verdad Me los he comido Porque sabía que no iba a morir Y no me quería ni siquiera mover Es un fallo muy grave Porque no sé No cuesta nada hacer click Pero pues No sé Me quedo quieto Como un idiota Cuidado porque te puede quitar azul Yo no le dejaría No sé Nos va a quitar la jungla de abajo Pero completamente gratis además Vale Esta torre es mucho oro No sé por qué lo sigo intentando Ah bueno ¿Por qué viene este? No me daba en verdad ¿Qué cojones hace esta? ¿Y qué cojones hace este? Ah Que locura Pero bueno Se muere espero Esa es buena Para mí No Casi Ben está como muy loca ¿No? Porque ha hecho eso Murió No podemos tirar mucho más Hay que irse ¿Qué? ¿Qué hace? Dale No se puede mover Claro Pero sigue hermano Hostia Vaya vendida Tú Que estamos todos En fin Mala mía supongo Hola Ayuda Esto es nuestro O sea Quiero decir No veis toda la ventaja Que tenemos aquí No sé No pueden estar ellos Me quiero ir A por el relay Porque va a cambiar Bastante la cosa Y side dragon Además En 35 Vale Relay Y Seguramente armadura No MR Básicamente porque Bueno El daño de AD Va a ser de Caín Y de Ben Y eso se me acerca Entonces si se me acerca Me va a morir Pero este desde lejos Me pokea bastante Vale Caín muere Podemos ir varón Si quieren O quiere invadir Vale Está bien Lo que queráis Ya puedes correr Porque ahora tengo relay Vale Pues nada No hay varón Torre medio Seguramente no de tiempo Yo puse un poquito más Por aquí Vamos varón Yo forzaría La verdad Si quieren Pegarse Yo muchas veces No sé Por qué quieren Como teamfight Antes que Nos tenemos que poner De acuerdo amigos ¿Queréis pegaros? ¿No queréis pegaros? ¿En qué quedamos exactamente? Es como que yo Meto el pecho muchas veces Pero el equipo No sé Es como que sin mí Quieren pegarse Pero cuando llegas tú Ya dejan de querer pegarse No sé Es muy raro Yo creo que identifico mal Cuando realmente Quieren pegarse Y cuando no En fin GG Buen daño la verdad Creo que esta partida Carrileado yo un poquito Pero justo lo que os he dicho antes Si aquí hubiese ido tanque Es más difícil Sacarle ventaja a Sen Y si no le sacas tanta ventaja Vale que puedas carrilear Pero nunca vas a poder carrilear Tanto como si llevas Estas keys Este farmeo Si destiras torres A mí me gusta jugar Agresivo Vale Full AP A que no le guste Pues que se haga tanque Que empiece con la vara Y ya está Lo de siempre Like Comentar Y nos vemos ¡Vamos!